Querido público, mi más cordial saludo para todos ustedes. Ustedes saben que soy una persona pacífica y respetuosa de los derechos ajenos, pero hay un punto en que se rebasa el nivel de tolerancia y este es mi caso. Me había mantenido callado y soportando injurias y calumnias propagadas desde los medios de comunicación en los que actúa el señor Gustavo Adolfo Infante, pero el daño que se me ha pretendido infligir a mis derechos humanos no sólo atenta contra ellos, sino que en esta campaña irracional están afectando a un menor de edad. Esta no es una controversia entre un pequeño hombre, ostentado de periodista, y yo, un artista, sino que lo que psuyace es una confrontación entre la verdad y la mentira, y yo, fiel a mis principios, no me someto ni puedo tenerle respeto al imperio de la mentira ni a lo que de ella se deriva, como la manipulación y la corrupción de quienes sí sobajan y retuercen la Constitución, sus leyes y sus instituciones. He sido falazmente acusado de burlarme de las leyes mexicanas. Sin embargo, he demostrado que no sólo respeto las leyes justas de México, sino que las activo para defender mis derechos humanos, a mi verdadera identidad, a mi honra, a mi buen nombre, a mi profesión. Y con ello también quiero dejar el camino expedito para que otras figuras públicas que han sido lesionadas inmisericordemente por las calumniosas y agresivas intromisiones a nuestras vidas privadas, de las que muchos hemos sido víctimas, puedan poner un freno a ellas. Esto no es una censura, ni ninguna mordaza al ejercicio del periodismo, ni mucho menos agresiones a la libertad de expresión, pues yo no quiero, ni pretendo, ni puedo coartar esa libertad. Pero toda libertad de medios de comunicación tiene límites, y precisamente es en donde empiezan los derechos humanos de los individuos que somos afectados al entrometerse en nuestras vidas privadas, indebidamente y de forma infamante. Y si bien es cierto que quienes somos figuras públicas estamos expuestos a este tipo de intromisiones, también lo es que tenemos el derecho humano de defender nuestra honra y dignidad. Jamás ha sido mi intención callar a alguien. Muy por el contrario, quiero que hablen, que enaltezcan la verdad, que hablen sin transgredir la ley, que hablen sin manipular ni sesgar la información, que hablen, y mucho, con conocimiento profundo de aquello que se informa, ejerciendo de la manera más decorosa y amorosa la preciosa profesión del periodismo, a la cual le debo gran parte de mi carrera. Informar no debe ser transgredir la ley, ni los derechos humanos de nuestros semejantes. Un verdadero comunicador toma posturas imparciales, no emite juicios de valor, ni se empilece vendiendo la opinión al mejor postor, ni usa a personas con pasados y presentes cuestionables que se prestan a brindar sus falsos testimonios en algunos programas de farándula para cumplir con sus objetivos personales de destruir a sus víctimas y obtener publicidad por medio del escándalo y la vulneración de los derechos fundamentales de los lesionados. Señor Infante, usted se ha inventado un conflicto inexistente conmigo. Me ha querido hacer parte de una guerra en la cual de ninguna manera quiero estar involucrado, y por eso ejercí plenamente mi derecho de réplica. Porque usted venía difundiendo mentiras acerca de mi vida privada, aprovechando su tribuna, que son sus programas de televisión y sus redes sociales. Ha sobajado mi profesión de cantante y de intérprete. Ha afectado gravemente mi imagen pública por medio de sus injurias, burlas y calumnias. Y para ello se ha valido de su grupo de trabajo en televisión y de personas que usted invita para mentirle a la opinión pública. Ahora sale usted a agredirme nuevamente, a señalarme de impostor, farsante, amenaza con disque, desenmascararme, y luego de todo esto me ofrece otro derecho de réplica, acomodado a sus reglas y a sus caprichos, no a la legalidad. Porque usted que me dice que no soy conocedor de las leyes mexicanas por ser extranjero, quiere quebrantar las reglas de juego que las leyes de su país le imponen. No, señor Infante, usted no se está peleando conmigo, sino directamente con los abogados que firmaron su contrato algún día, en la empresa en que trabaja. Y está atacando directamente el cargo en el que ellos se encuentran como conocedores y practicantes de esa ley a la que usted hoy se opone y manifiesta públicamente su ira y su encono. Por ello me apena no poder atender su galante y generosa invitación en esta ocasión, así como atendió usted la nuestra hace tres años en el Teatro de Interlomas, cuando apenas me conocía y se derretía en halagos hacia mí, se paraba a aplaudirme mientras cantaba y mientras consumía velozmente la botella de whisky que solicitó y que el empresario le proporcionó. Yo agoté las formas de defenderme sin recurrir a la defensa de mis derechos humanos que los ordenamientos jurídicos mexicanos me otorgan. Por ello acudí a su programa en diversas ocasiones a responder sus preguntas de forma veraz y respetuosa. Intenté hacer valer mi derecho de réplica de forma presencial y caí fue en una celada orquestada por usted y obedecida por sus conductores subalternos. De esa manera entendí que se había agotado ya todavía regular, común e informal para defenderme y decidí en ese tiempo quedarme callado ante los ataques injustificados de usted, señor infante, quien se convirtió en mi más falaz contradictor, pero ante los cada vez más graves y repetitivos e injustificados ataques en mi contra y que su insania permitió el atropello a los derechos humanos de un niño propiciados por su propia madre legal, usted me orilló a recurrir a esas leyes que usted dice que no obedezco y que paradójicamente es contra las que usted hoy expresa su disgusto. Pequeños se hacen los hombres a los cuales su ego sobrepasa su estatura. Les sugiero que reflexione ante esta situación inédita para usted y baje su ego, por lo menos a la estatura de la ley, que lo rige tanto a usted como a todos los mexicanos y a los extranjeros mientras permanecemos en ese bello país. Y para ello les presento a ustedes, que son mi querido público, el siguiente video que recopila los eventos adecadecidos el 26 de mayo de 2023 y que me motivaron a ejercer mi derecho de réplica consagrado en el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Agradezco a todos ustedes su atención, su tiempo, su apoyo y le envío al señor Infante mis mejores deseos para que tenga un correcto desempeño en su labor como comunicador de espectáculos. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Un gran abrazo. Buenas noches. Traía algo aquí atorado que quiero platicarles y quiero compartir con ustedes porque si me da si me da coraje si me si me molesta si me molesta si me saca de onda y les voy a se los voy a decir, se los voy a compartir el día el día de hoy porque esto recientemente ocurrió esto merece la atención de de todos y cada uno bueno por lo menos la mía si la tiene y me gustaría compartirlo con con ustedes para que me den su su punto de vista para que me acompañen para que que me digan a mi Gustavo ya estás exagerando y puede ser puede ser que que esté tomando las cosas muy muy a pecho ya basta de tantas agresiones a los medios de comunicación ya basta que que nos quieran cerrar la la boca a través de de demandas ya ya el que sea el que sea viene y pone demandas vienen eh personas extranjeras que se pelean con todo el mundo se pelean con compañeras de telenovela con eh con televisoras con empleadas con meten a la gente a la cárcel gente y demás y después salen con que eso es bien buena onda entonces te ponen una orden de restricción y ya no puedes hablar de ellas ahora les voy a contar el día de hoy este pasamos unas notas de de un fulano del cual no puedo mencionar eh ya su nombre porque pide el derecho a la réplica bueno solicitando de manera legal su derecho de réplica a grupo imagen medios de comunicación SADCB al programa de primera mano Rian Fanier Álvarez Rojas con nombre artístico Manuel José cuya marca está registrada ejerce los derechos que respalda la constitución política de los Estados Unidos mexicanos resaltando lo escrito en el artículo primero y artículo sexto así garantizando el derecho a la información y cumpliendo con los requisitos establecidos tanto por la constitución como por derechos humanos el día de hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso del imitador de José José el muchacho colombiano Manuel José pues se llama Brian Farnier en realidad oye Adrián Arbelá pero a ver también hay que ubicarnos en la realidad él dice palabras del señor Brian Farnier mejor conocido como Manuel José entonces él pide el derecho a la réplica que porque yo digo mal su apellido o sea imagínese Schwarzenegger que es un cuate importante imagínate pues todos los que lo decimos mal ya nos vamos a chingar o qué ya está arreglarse con Brian Farnier el imitador de José José texto con las aclaraciones respectivas en ejercicio de mi derecho de réplica del programa publicado el día 26 de mayo de 2023 referente a mí respecto de los comentarios realizados por sus presentadores y las declaraciones efectuadas por Adriana Arbeláez Gutiérrez en su programa DPM del día 26 de mayo del 2023 hago las siguientes aclaraciones en uso de mi derecho de réplica 1 mi nombre lo dicen inexacto en la introducción de la entrevista el señor Gustavo Adolfo Infante en lugar de referirme como Manuel José que es mi nombre artístico y marca registrada pronuncia mi nombre de pila como Brian Farnier por lo que quiero aclarar que mi nombre es Brian Farnier sin la R intermedia en mi segundo nombre que tanto el señor Infante como sus presentadores de manera intencional vienen pronunciando desde hace más de un año adicionándole a mi nombre S.A.R. por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez Y además, la que ha dicho las cosas de quién eres y qué haces y demás, es una señora que asegura que tú eres papá de su hijo, no yo. 2. Gustavo Adolfo Infante refirió textualmente que, por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez. No, señor Infante, el proceso legal no es por pensión alimenticia, se trata de un juicio de reconocimiento de paternidad en el que me fue asignada de manera ilegal una pensión alimentaria desde el 2 de agosto de 2021 y que he cubierto ad cautelam. Y ninguna autoridad judicial ha dictado sentencia en la que me haya declarado padre del menor hijo legal de Adriana Arbeláez, y si ni existe sentencia menos ejecutoriada, es decir, que no la pudiera impugnar. La señora fue apercibida por el juez cuarto de lo familiar de Naucalpan el día 31 de marzo de 2023 para que deje de referirse a mí como el padre de su menor hijo legal o como progenitor o ascendiente en línea recta. Y en tanto no exista una sentencia ejecutoriada al respecto, y no existe aún, ni ella ni ustedes pueden afirmar legalmente que yo sea el padre del menor, ni mucho menos afirmar que existe comprobación de que sea mi hijo biológico, ya que el perito que realizó la prueba de ADN está impedido legalmente para actuar como perito de parte y por eso está siendo procesado ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Pero además, también aportamos pruebas de que dicho sujeto, Adrián Waldo Capetillo, desde el año 2014 hasta el año 2022, en siete diferentes juicios de reconocimiento de paternidad, informó resultados que son idénticos entre sí, y al igual que en mi caso, a todos les da el mismo resultado de 99.99% de probabilidad de paternidad, lo cual es muy raro porque los números a la derecha del punto deben de variar según cada caso particular. Además, en todos, usurva las facultades del juez y afirma que son hijos biológicos del supuesto padre, lo cual está prohibido por las normas oficiales mexicanas, porque los resultados solo deben referirse a los porcentajes de probabilidad de paternidad, y por si fuera poco, también en todos los dictámenes periciales se ignora en qué laboratorio los procesó. El niño nació el 7 de febrero de 2017, como la misma señora Arbeláez lo hizo público, y según los documentos que Adriana Arbeláez presentó en el juicio, la fecha de concepción ocurrió entre el 18 y 19 de mayo de 2016, y afirmó en su demanda que dicha concepción aconteció en Aucalpan de Juárez, y en el mes de mayo de ese año, ni la vi ni estuve con ella. Pero además, ella estaba en México y yo estuve en Colombia los días 18 y 19 de mayo de 2016, pues viajé a mi país el 7 de mayo de ese año y regresé a México el 23 de mayo, habiendo salido de Colombia en el vuelo nocturno del 22 de mayo de 2016, como se puede verificar con el documento que me expidió Migración Colombia, y que autorizo su publicación en pantalla protegiendo mis datos sensibles de identificación. Número de cédula. Y que están en libertad de corroborar los datos, y conforme a esta información, es materialmente imposible que yo sea el padre biológico de ese niño, porque en la fecha de concepción, como bastantes días anteriores, como posteriores a ese evento, repito para que quede claro, ella estaba en México y yo en Colombia. Acerca de esta última información, en la audiencia principal, el juez ordenó girar oficio al Instituto Nacional de Migración, que ya le fue entregado para que le pongan conocimiento de las entradas y salidas del país, de la señora Arbeláez, en el mes de mayo de 2016, ya que ella, en su demanda inicial, dijo que el niño fue concebido en México a mediados de mayo, y yo, en ese mes, ni la vi, ni estuve con ella, ni una sola vez. Tan solo nos comunicábamos por celular o por WhatsApp, y ni siquiera con frecuencia. Lo que ustedes podrán corroborar, al revisar las fechas de los chats que ella les ha facilitado, y que ustedes han publicado, sin mi autorización, ni mi consentimiento, y que son chats y conversaciones privadas. Hacia el final de la entrevista, a una pregunta que le hizo la presentadora Erika, Adriana Arbeláez dijo que el resultado de la pericial del perito, Adrián Waldo Capetillo, tenía firmeza procesal, y que estaba comprobado que yo era el padre biológico del menor, con un 99.99% de probabilidad. Pero su informe está viciado de nulidad absoluta, porque falseó su hoja de vida ante el juez, ocultándole que es servidor público, y por lo tanto, impedido en toda la República Mexicana, para actuar como perito de parte en un asunto particular. Además de carecer de estudios en genética humana, y porque ya está comprobado por el Consejo de la Judicatura, que lo procesa, que el día 18 de mayo de 2021, el de la toma de muestras, dice que acudió a laborar en el INCIFO, es decir, estaba al mismo tiempo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por lo tanto, es falso que dicha pericial goce de firmeza procesal. Que las pruebas de ADN del gobierno, que se han hecho aquí en México, han falseado información, y le dijeron que no era hijo de José José, cuando él asegura que a pesar de dos exámenes de ADN, es hijo de José José. Y luego, el que resulta que tu hijito, que sí es su hijo, según el examen genético-científico de ADN, él dice que no, o sea, que el cuate sabe más que la ciencia. También es importante aclararle a Infante que la prueba hecha por Waldo Capetillo en el juicio en el que me demandó Adriana Arbeláez, no es una prueba oficial, porque no la realizó el perito en calidad de autoridad, sino como perito privado, que es precisamente por lo que está siendo procesado. En los juicios de reconocimiento de paternidad a las partes, por equidad procesal se les permite presentar a cada uno un perito particular debidamente acreditado. Si las periciales que ellos reportan se oponen en los resultados una a la otra, ahí sí, el juez nombra a un perito oficial. No fue ese el caso. El perito que estaba impedido ocultó ser servidor público y a mí no se me permitió perito de parte, lo que es una gran violación procesal, y por ser el perito impedido, automáticamente su dictamen, independientemente de todas las ilegalidades y ausencia de datos científicos imprescindibles en este tipo de pruebas de ADN y contradicciones, se convierte en prueba ilícita, y eso la vicia de nulidad absoluta, por lo que el juez debe declarar esa nulidad y ordenar las periciales. Y si esto persiste hasta la sentencia final de esta primera instancia, la demostración de que se usó una prueba ilícita para dictar sentencia anulará todo lo actuado en este proceso en otra instancia. No, Gustavo, pues fíjate que hoy tenemos ya la audiencia final, pero este hombre utilizando triquiñuelas, como siempre, no presentó su prueba pericial en trabajo social y nos tocó posponer la sentencia, ¿no? Entonces vamos a esperar que termine de presentar la prueba que le falta, unas pruebas que faltan, para que ya el juez dicte la sentencia. Entonces, porque el señor utiliza triquiñuelas para que no presenten estas pruebas, pues se retrasa un poco más la sentencia, pero estamos muy molestos porque siempre utilizando triquiñuelas para evadir la justicia otra vez. Ok. Y siguiendo con su derecho de réplica, puntualizo lo siguiente. Tres. Adriana Arbeláez Gutiérrez afirmó que se suspendió la continuación de la audiencia principal del juicio de paternidad que dizque por triquiñuelas usadas por mí para no llevar la pericial de trabajo social. Aclaro que la audiencia principal iniciada el 26 de mayo de 2023 fue suspendida indefinidamente porque el juez determinó que se debe esperar a que lleguen de Colombia las pruebas supervenientes que oferté dentro del juicio familiar. Legalmente, ¿cómo va la cosa con el papá de tu hijo? ¿Qué ha sucedido? Pues mira, en este momento ya le piensan realizar su visita de trabajo social el próximo 1 de marzo. Es lo único que falta para que se termine ya este caso, esta audiencia. El estudio socioeconómico que se me realizó el 1 de marzo de 2023, es decir, la pericial de trabajo social que Gustavo Adolfo Infante publicitó en su canal de YouTube, el informe fue enviado al juzgado cuarto de lo familiar de Naucalpan desde Ciudad de México desde el día 28 de marzo de 2023, como consta en el expediente del juicio. Y el día 22 de mayo, el juez cuarto de lo familiar de Naucalpan ordenó que en el juzgado se preparara lo necesario para que el aperito de trabajo social se conectara vía Webex a la audiencia principal. Pero esto no se logró hacer por fallas en la conexión de internet de la oficina en la que el aperito se encontraba en Ciudad de México. Es falso que Adriana Arbeláez diga que yo fui quien no llevó el estudio pericial al juzgado, ya que eso no me correspondía hacerlo ni la ley me lo permite. Y con esto también respondo a Erika que dijo lo siguiente cuando se dirigió a Adriana Arbeláez. Y nos parece muy extraño que ya cuando se iba a dar sentencia la aplacen, o sea, hoy estamos esperando ya la audiencia final y se aplazó, no sabemos por qué, porque estamos esperando que se comprueben estas pruebas de trabajo social que es la que dictamina los ingresos de este señor. Hace dos años nos realizaron, nos tenían que haber entregado ya el peritaje de trabajo social. En mi trabajo social, mi prueba de donde vivía, yo me la hicieron hace dos años y el señor todavía no la ha presentado, entonces presentimos que está utilizando triquiñuelas y que está utilizando sus medios económicos para dilatar esto. Es lo único que falta ya porque el ADN ya está firme procesalmente, es un ADN que ya está firme, el 99.9 que es el padre biológico. Nosotros hemos aportado todo el material probatorio y solo necesitamos que el juez dicte sentencia y ya. Triquiñuelas, corrupción, ¿verdad? Nada más es para explicarlo. Puede ser por parte de la trabajadora social y de las personas que no han querido entregar estos informes a tiempo. Triquiñuelas, corrupción, ¿verdad? Nada más es para explicarlo. Adriana Arbeláez respondió, Puede ser por parte de la trabajadora social y de las personas que no han querido entregar estos informes a tiempo. No sé a qué corrupción se refiere, Erika, pero sí puedo comprobar que dentro del proceso de reconocimiento de paternidad se han cometido en mi contra más de dos centenas de violaciones procesales, todas probadas dentro del expediente del proceso. Entre esas, las más graves, que el juez sin respaldo legal me negó mi derecho a presentar perito de parte, que a pesar de ser la prueba pericial de ADN ilícita y viciada de nulidad, al parecer pretende darle valor legal y que un incidente de contenido penal que presenté en junio 15 de 2022 fue sistemáticamente obstruido para evitar su trámite ante la Fiscalía General de Justicia de Naucalpan, porque en él denuncié varios delitos cometidos por Adriana Arbeláez, su abogada, el perito Waldo y otras personas, y apenas luego de más de 10 meses de obstruirlo, le abrieron carpeta de investigación el 3 de mayo de 2023, porque la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado se vio obligada a denunciar a Adriana directamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan por los delitos de falso testimonio ante autoridades y los demás que resulten de la investigación. Y precisamente todo este desahogo de pruebas hoy era para determinar los ingresos del señor, pero resulta que el aperito no llevó su informe de los ingresos del señor. Nosotros ya presentamos todo, ya fue aceptado, pero el aperito, por más que mi abogada ha hecho alrededor de tres cartas diciéndole que presente ya la pericial de trabajo social para que puedan dictar sentencia, para que le puedan ya poner definitivo lo que va a seguir pagando y el retroactivo y que ya dicten sentencia y no alarguemos más este juicio, pero preciso hoy, pues no la dictó porque faltaba esta prueba pericial y otras dos pruebas. Dentro de las pruebas supervenientes que oferté y se espera que lleguen de Colombia, se encuentra la que debe de remitir la empresa promotora de salud EPS Sura, que consiste en las certificaciones de afiliación de Adriana Arbeláez Gutiérrez y de su menor hijo legal por parte del cotizante de nombre Fernán Camilo Zamudio Díaz, en donde consta que ella fue afiliada como su compañera permanente por estar en unión marital de hecho, concubinato en México, con él desde junio del 2016 y al niño como hijo de ambos desde su fecha de nacimiento en 2017. Otra de las pruebas es la copia certificada de la declaración juramentada que tuvieron que presentar para dicha afiliación de la unión marital, de hecho, entre Fernán Camilo Zamudio Díaz y Adriana Arbeláez Gutiérrez, dentro de la que nació el menor. Actualmente, para cubrir el fraude, Adriana y su hijo legal fueron desafiliados por el señor Zamudio a partir de marzo de 2023 y ella se reafilió como cotizante falseando información, pues para poder hacerlo debe ser trabajadora, empleada o independiente residiendo en territorio colombiano y con esto viola el juramento que realizó ante el gobierno mexicano de naturalizarse mexicana, lo cual la pone en riesgo de perder la nacionalidad mexicana. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, veo cómo estás después de tanto tiempo. ¿Es cierto que este señor alegó vivir en un cuartito de vecindad de una zona, digamos, que muy popular, muy populosa? Sí, pues fíjate que tenía que presentar la prueba en trabajo social y efectivamente él rentó un cuarto en la zona de La Merced, del centro de México. Dijo que vivía ahí, pero pues nosotros luego regresamos y ahí nadie lo conoce. También le dijo al juez que se ganaba ocho mil pesos mensuales, cosa que es totalmente falsa porque a los ocho días trajo a toda su familia de Colombia, la montó en un vuelo privado y empezó a dar sus conciertos en la República Mexicana en un vuelo privado. Y justamente, de hecho... Y usted se ganó un avión privado. Y de hecho, en junio se iba a presentar en España, entonces no creo que le paguen tres mil pesos para ir a cantar España, Barcelona y otros lados por ahí, por Europa, ¿no? Mira, por ocho mil pesos, Lalo, puedes traer aviones privados y rentar aviones privados. Es más, véelo en su Instagram. Y además, la que ha dicho las cosas de quién eres y qué haces y demás, es una señora que asegura que tú eres papá de su hijo, no yo. Fíjate cómo estira los ocho mil pesos al mes. Cuatro. Adriana Arbeláez Gutiérrez dijo que yo afirmé que vivía en un cuarto y que gano ocho mil pesos mensuales. Es falso. Con la pericial de trabajo social se demostró que la pensión alimentaria provisional que me fue asignada corresponde al 67% de mis ingresos. Es decir, que los 19 mil pesos que en promedio cubro cada mes corresponden a ese porcentaje de mis ingresos reales y la visita me fue realizada en una parte estudio que tenía alquilado. Oye, Adriana, de repente tú ves artistas superdigo que no sea Gloria Trevi y Alejandro Fernández, pero todos los demás no andan en avión privado, ellos no traen cinco guaruras, tres camionetas blindadas y casas de millones de dólares. No lo tienen, ¿eh? Pero nosotros demostramos días antes de esta audiencia que él vive en una casa de un millón de dólares, que tiene cinco elementos de seguridad, que tiene tres camionetas blindadas. De hecho, hoy llegó en una camioneta de lujo con su equipo de seguridad y que aparte de eso ya anda en avión privado. Entonces... ¡Ah, caray! ¿Es un habitador? ¿Cuánto dinero? Sí, no sabemos de dónde. Pueden checarlo en sus redes sociales donde presume sus vuelos en vuelos charles y vuelos en avión privado. Continuamos con el derecho a la réplica de Brian Fanier Álvarez Rojas, quien también incluyó lo siguiente. Cinco. Adriana Arbeláez Gutiérrez y Gustavo Adolfo Infante aseveraron que soy propietario de diferentes vehículos de transporte terrestre y aéreo y que soy dueño de una casa de un millón de dólares y que tengo cinco elementos de seguridad que siempre me acompañan. Son falsas todas estas aseveraciones. Las imágenes que se observan en mis redes sociales en que estoy en algún medio de transporte no me hacen propietario de los mismos, los cuales pertenecen a empresas de espectáculos y son los promotores quienes me asignan personas de seguridad, pues he sido amenazado públicamente de ser afectado en mi integridad física por personajes ligados por amistad a José Joel y a Adriana Arbeláez y dichos personajes que me han amenazado fungen como los voceros de José Joel y Adriana Arbeláez en YouTube. Le recuerdo a Infante y a la señora Arbeláez que para demostrar que yo poseo esas supuestas propiedades existen entidades tanto en México como en Colombia que hacen los registros públicos de propiedad de inmuebles y de vehículos a los cuales deben solicitar los certificados que acrediten que yo soy propietario de lo que Gustavo Infante y Adriana Arbeláez afirman falsamente y autorizo a los dos a que exhiban públicamente dichos certificados de las tales millonarias propiedades, pero que sean emitidos por instituciones gubernamentales colombianas y o mexicanas. ¿Qué le alcanza para...? Mira, 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 cada que se monta en su avión privado él presume, trae a su familia, a sus amigas, a su mamá, anda en camionetas, siempre llegan camionetas grandes de lujo, en Colombia trae dos camionetas también de lujo, camionetas entre los 500, 600, 800 mil pesos, entonces ya estamos cansados de que no se den cuenta de que todas estas pruebas él mismo las sube a sus redes, de que nosotros ya las presentamos y pues la señora, la perito en trabajo social, no las ha querido presentar a tiempo. No, no, pues las acabo de bajar de su Instagram ahí subiéndose al avión, a lo mejor es igual que yo de Naquito, que el día que tú vas a hacer un avión te tomas fotos y demás, ¿no? Porque yo soy bien Naquito, la verdad, pero a lo mejor él sí tiene su avión, no lo sé. No, no, no lo sé. No lo sabemos. O de lo contrario, que se disculpen públicamente por sus falsedades y también le autorizo a Infante a que muestre las pruebas de las grandes cantidades de dinero que según él yo percibo o de lo contrario que corrija públicamente dichas falacias, pues al afirmar situaciones que no le constan y no tiene cómo probar con su información falsa está poniendo en riesgo mi vida y mi integridad física al hacer creer públicamente que soy poseedor de unos bienes o dinero que no tengo pero que por yo andar generalmente por la calle sin protección alguna como andamos los que luchamos día a día por ganarnos la vida me está exponiendo a riesgos como el secuestro. Adriana, ¿y la autoridad no tiene acceso a las redes sociales del acaudalado imitador? La presentadora Adis Tuñón al referirse a mí me citó como acaudalado y aclaro que es falso lo que afirmó infundadamente. Puesto que no soy dueño ni de mucho dinero ni de muchos bienes. Pues nosotros ya presentamos las pruebas como supervenientes de donde vive porque él sin darse cuenta lastimosamente para él dio la dirección donde vivía. Un día tuvo una audiencia y le preguntaron dirección y seguro se le olvidó porque no tenía la dirección donde rentaba el cuartito entonces dijo su propia dirección. Cuando mandamos a investigar obviamente vivía en esa casa de un millón de dólares ahí sí es la casa donde vive con su madre entonces pues presentamos esas pruebas presentamos lo de los vehículos presentamos lo de los guaruras que siempre lo acompañan presentamos las pruebas de todos sus ingresos y de todos los viajes en vuelo privado que hace que están en sus redes sociales y el juez no las aceptó son pruebas ya válidas y aceptadas en el juzgado. Siete Adriana Arbeláez Gutiérrez dice que en el juicio de paternidad probó todos mis ingresos esto es falso aparte de copias fotostáticas sin valor legal ni probatorio hasta el día de hoy no ha aportado una sola certificación de propiedad de los ingresos o bienes que ella fantasiosamente me atribuye las pruebas documentales de mis ingresos reales constan en la pericial de trabajo social que se encuentra en el juzgado desde el 28 de marzo de 2023 y como ustedes deben de saber dar información falsa ante la autoridad judicial es grave y yo nunca lo haría no sabemos de dónde está sacando tanto dinero quién lo patrocina y cómo sigue engañando a la autoridad diciendo pues que vive en un cuartito de 3 mil pesos 4 mil pesos el mes también la señora Arbeláez hizo la pregunta en su programa que ¿de dónde saco tanto dinero? haciendo insinuaciones de que proviene de alguna actividad ilícita y también lo hizo Gustavo Adolfo Infante igualmente la señora dijo que engaño a la autoridad a los dos les aclaro lo que obtengo en dinero es de procedencia lícita antes de la imposición de la ilegal pensión alimentaria que el juez determinó lo que ganó me era suficiente para vivir modestamente y eso está aprobado en el juicio con el peritaje de trabajo social que está en el expediente judicial por lo tanto no engaño a la autoridad pero la señora Arbeláez sí los engaña a ustedes y tan es así que Gustavo Adolfo Infante como Erika y Adis apoyaron la falsa información suministrada a su programa por Adriana ¿qué tal en avión? vienen a burlarse nomás vienen a burlarse vienen a cambiar oro por espejitos bueno pero ella no desiste porque cualquiera dice soy en seis años qué pesadilla ¿no? y ahí va ahí va le va a salir bueno ninguno como de dónde el imitador de José José puede tener tanto dinero ¿de dónde crees o quién crees que lo esté patrocinando? pues nosotros ya más o menos sabemos quién es es una mujer de Guadalajara pero hasta que estemos seguros les vamos a dar su nombre lo vamos a hacer público a nivel nacional porque sabemos que es una mujer de Guadalajara que tiene muchísimo dinero que su esposo hace poco falleció que dejó mucho dinero y que pues estamos ya en investigaciones de ello ella es su patrocinadora ella es abogada y es la abogada de él que no da la cara y además la que ha dicho las cosas de de quién eres y qué haces y demás es una señora que asegura que tú eres papá de su hijo no yo el señor Gustavo Adolfo Infante de forma despectiva y maliciosa le preguntó a Adriana Arbeláes que ¿de dónde el imitador de José José puede tener tanto dinero? ¿de dónde crees o quién crees que lo esté patrocinando? al respecto le aclaro al señor Infante que no soy imitador de José José quien es mi padre aunque le moleste y que cada vez que lo afirmo esgrime que un fraude de una prueba de paternidad de ADN practicado por una revista de espectáculos es dizque la prueba científica que no soy hijo de José Rómulo Sosa Ortiz después de eso la terquedad de este señor que si es hijo de quien las pruebas genéticas dicen que no es hijo entonces lo hace todo a través de de abogados y ¿saben qué? no se vale y no estoy no se vale y no estoy de acuerdo porque el problema que tiene él también se lo hizo TV y novelas el problema que tiene él es que es un farsante y es un mitómano y si quieres el derecho a la réplica sabes a quién me estoy refiriendo te espero en mi programa en vivo en vivo no más dime qué día vas porque voy a tener preparado todos los elementos para desenmascararte para que la gente sepa quién eres a pesar de dos exámenes de ADN es hijo de José José y luego el que resulta que su hijito que si es su hijo según el examen genético científico de ADN él dice que no o sea que el cuate sabe más que la ciencia este en fin la invitación la moda está en el aire la invitación está hecha ¿qué es tu derecho a la réplica? te espero en mi programa dime qué día vas preparamos documentos ¿va? preparamos entrevistas cuando tú decías que lo admirabas mucho y que lo habías imitado y como los exámenes de ADN que han salido negativos le aclaro señor infante que si soy hijo de José Romulo Sosa Ortiz y si sigue afirmando lo contrario le solicito que muestre públicamente los perfiles genéticos que este tipo de pruebas deben informar para demostrar que no hay coincidencia alélica entre el perfil genético de José Romulo Sosa Ortiz y el mío porque lo que exhibió la revista es sencillamente una burla pública que omitió informar los perfiles genéticos citados por lo tanto no podía emitir conclusiones quien sea que hizo este remedio de informe de ADN de paternidad y el tiempo y los hechos comprobarán la verdad ¿de dónde crees o quién crees que lo esté patrocinando? pues nosotros ya más o menos sabemos quién es es una mujer de Guadalajara pero hasta que estemos seguros les vamos a dar su nombre lo vamos a hacer público a nivel nacional porque sabemos que es una mujer de Guadalajara que tiene muchísimo dinero que su esposo hace poco falleció que dejó mucho dinero y que pues estamos ya en investigaciones de ello ella es su patrocinadora ella es abogada y es la abogada de él que no da la cara y pues ya sabemos de dónde proviene el dinero obviamente y también se rumora que ella es la pareja sentimental de él es una señora de 60 años Adriana Arbeláez respondió a la pregunta de Infante diciendo que más o menos ya sabe quién me patrocina que se trata de una mujer de Guadalajara y que el nombre lo van a hacer público a nivel nacional que es mi abogada y no da la cara aclaro que eso es desinformación es falso y que publicar datos falsos tipifica delitos y que ya Adriana lo ha cometido en grado de tentativa en su medio de comunicación y el de amenazas ya se le configuró y eso es punible y culpable también aclaro que mis patrocinadores son los empresarios que me contratan en el programa le permitieron a Adriana decir también se rumora que ella es la pareja sentimental de él es una señora de 60 años lo cual aclaro que también es falso pero al no haber ninguna corrección de parte del presentador Gustavo Infante al permitirle soltar rumores es decir chismes hechos no verídicos admitió el dañar la honra imagen y dignidad de las personas y lanzar amenazas estaremos pendientes porque el señor Brian Farmier conoció artísticamente como Manuel José el imitador del príncipe de la canción no se puede seguir burlando como se ha venido burlando de la justicia mexicana de su hijo y también de ti y además la que ha dicho las cosas de de quién eres y qué haces y demás es una señora que asegura que tú eres papá de su hijo no yo y como estás escondido de los jueces para que no te entreguen citatorios bueno en fin este si estoy bastante enojado bastante molesto porque este fulano pide el derecho a la réplica y ni siquiera tiene el tamaño el valor y el tamaño los tamaños de ir a una entrevista y usted quieres tu derecho a la réplica órale va tú y yo nos sentamos tú y yo platicamos en una entrevista en vivo si quieres para que la gente sepa quién eres 8 Infante afirmó textualmente acerca de mí lo siguiente no se puede seguir burlando como se ha venido burlando de la justicia mexicana de su hijo y también de ti le aclaro a Infante que sus aseveraciones falsas atentan contra mi dignidad humana por lo que le exijo al señor Gustavo Adolfo Infante que rectifique dichas aseveraciones o demuestre que existen esas burlas que él refiere yo estoy siendo parte de una controversia judicial en la que me he hecho presente en mi vida privada he obedecido las determinaciones del juez a pesar de no estar de acuerdo con ellas y como ya lo he demostrado al comienzo de este escrito es imposible que sea el padre del menor pues durante el periodo en que debió ser engendrado yo no me encontraba en México y la señora Arbeláez sí y eso ya está demostrado ante el juez luego no entiendo por qué el señor Gustavo Infante sin pruebas y tan solo dando valor a las falsedades de Adriana Arbeláez se atreve a afirmar tales falacias cuando su postura debe ser totalmente imparcial como lo exigen las obligaciones deontológicas de la profesión de periodista que dice tener y otra otra cosa que pasó fue que llevaron señoras acarreadas como tipo mitin político habían unas por ahí 30 señoras ya de la tercera edad que les dieron 500 pesos a cada una y una torta con refresco para que fueran y llevaran pues cartulinas insultándome a mí y al niño y diciendo que justicia para él para que sigue irresponsable y finalizó de la siguiente manera 9 Adriana Arbeláez aseguró otra cosa que pasó hoy es que llevaron señoras acarreadas como tipo mitin político había unas por ahí 30 señoras de la tercera edad que les dieron 500 pesos a cada una y una torta con refresco para que fueran y llevaran pues cartulinas insultándome a mí y al niño y diciendo que justicia para él jajaja para que sigue irresponsable aclaro que es totalmente falso lo que afirma y los invito a que revisen los numerosos videos que hay de fans que de manera espontánea y solidaria quisieron manifestarme su acompañamiento a la audiencia del 26 de mayo que lean las cartulinas y pancartas que llevaron ese día y que verifiquen si de forma verbal o escrita hubo siquiera una sola mención a la señora Arbeláez o al niño yo no tengo nada que ver con ese acompañamiento que mis fans quisieron realizar según he visto en los videos cada persona se dirigió por su cuenta al juzgado la policía estuvo presente verificando que todo se realizara en orden y como ese día fue muy soleado e hizo mucho calor varias personas colaboraron para repartir agua y eso parece ser lo que le molestó a Adriana Arbeláez el cariño que la gente me brinda y que yo les agradezco inmensamente porque lo hacen sin intereses económicos pues yo no tendría como pagar ni siquiera los 500 pesos que ella dice ni las tortas y refrescos que según ella yo financié exacto y aparte como se ha burlado de los jueces del juzgado de la justicia cada que lo entrevistan habla pestes de México dicen que dice que México es el peor país del mundo que hay corrupción que todos son ladrones y cosas horribles pero vive de México come de México y no quiere responder por su hijo o sea yo ya estoy súper cansada la verdad estoy muy cansada y aquí aprovecho para afirmar mi amor por México por su gente linda que me ha demostrado su apoyo en los momentos más difíciles que he vivido y que me hacen sentir como un mexicano más y esto es parte de mis aclaraciones porque falsamente Adriana afirmó al final de la entrevista que yo hablo mal de México y ni lo haría jamás ni le faltaría el respeto al país en que nació mi padre Adriana te saluda Erika saber ahora que mencionabas a tu hijo al niño pues como es que hay manera de explicarle esta situación pues todavía no lo he hecho el juez hoy dijo que lo va a mandar pues vamos a ir a terapia con el niño porque tengo que explicárselo de alguna forma y la verdad es que ya estamos cansados cansados de que siga burlando a la autoridad y nos parece muy extraño que ya cuando se iba a dar sentencia la aplacen o sea hoy estamos esperando ya la audiencia final y se aplazó no sabemos por qué porque estamos esperando que se comprueben estas pues estas pruebas de trabajo social que es la que dictamina los ingresos de este señor hace dos años nos realizaron nos tenían que haber entregado ya el peritaje de trabajo social en mi trabajo social mi prueba de donde vivía yo me la hicieron hace dos años y el señor todavía no la presentaba entonces presentimos que está utilizando triquiñuelas y que está pues utilizando sus medios económicos para dilatar esto 10 a la pregunta de la presentadora Erika de cómo explicarle al niño la situación Adriana Arbeláez le respondió literalmente que el juez dijo que lo va a mandar pues vamos a ir a terapia con el niño pues tengo que explicárselo de alguna forma y la verdad es que ya estamos cansados de que se siga burlando de la autoridad y nos parece muy extraño que ya cuando nos iba a dar sentencia la aplacen ya hoy estábamos esperando la audiencia final y se aplazó no sabemos por qué porque estamos esperando que se comprueben estas pues esta prueba de trabajo social que es la que dictamina los ingresos de este señor hace dos años nos realizaron nos tenían que haber entregado ya el peritaje de trabajo social mi trabajo social mi prueba la hicieron ya hace dos años y el señor todavía no la ha presentado entonces presentimos que el señor está usando triquiñuelas y que está pues utilizando sus medios económicos para dilatar esto el juez dio comienzo a la audiencia principal por lo tanto no ha dictado sentencia alguna pues la audiencia está suspendida indefinidamente en espera de mis pruebas supervenientes de Colombia de forma que lo dicho sobre que él ordenó que ella y el niño fueran a terapia es falso lo que ocurrió durante la audiencia lo cual está videograbado en el juzgado es que la perito en psicología expuso los resultados del peritaje que nos efectuó a los tres hace dos años cuando el menor contaba con tan solo cuatro años de edad y dijo dentro de las conclusiones que Adriana Arbeláez estaba exponiendo al niño a información acerca de la controversia familiar que el niño no estaba en capacidad de comprender y que eso lo estaba afectando y sugirió que de determinarse que yo sea el padre que no lo soy por imposibilidad fáctica al no estar en México cuando el niño fue engendrado los tres deberíamos acudir a psicoterapia ya que actualmente no existe ningún tipo de comunicación entre ella y el niño conmigo también aclaro que es absurdo e ilegal que le permitan a la señora arbeláez que me calumne públicamente a nivel nacional con sus presentimientos por lo que exijo que prueben que yo he usado triquiñuelas o medios económicos para dilatar la determinación del juicio y de no ser así se me ofrezca una disculpa pública pero si estamos ya muy molestos porque el señor utiliza muchas triquiñuelas hoy perdió todo en el juzgado la verdad llevó pruebas confesionales y las confesionales no fueron admitidas porque estaban muy mal planteadas no tiene un buen equipo jurídico y llevó otras pruebas supervenientes él para acusarme a mí pero fueron tan mal elaboradas que mi abogada las tomó como nuestras y ahora están a nuestro favor o sea las pruebas que él llevó nos dio antes favorabilidad nosotros en el proceso pues que bueno Adriana la verdad estamos pendientes y ojalá por lo menos la presión de las redes sociales mediática de este medio de comunicación sirva de algo porque parece que no sirve de nada porque cada vez que hablamos contigo las cosas siguen igual si pues hoy ya teníamos todos ya estábamos esperando porque ya seis años esperando hay un ADN positivo estamos esperando hace seis años que lo declaren ya padre legal es lo único que falta once Arbeláez le dijo a Gustavo Infante lo que transcribo textualmente la verdad no sabemos por qué el señor utiliza muchas triquiñuelas hoy perdió todo en el juzgado la verdad llevó pruebas confesionales y las confesionales no fueron admitidas porque estaban muy mal planteadas no tiene un buen equipo jurídico y llevó otras pruebas supervenientes él para acusarme a mí pero fueron tan mal elaboradas que mi abogada las tomó como nuestras y ahora están a nuestro favor aclaro que nada perdí en el juzgado y es absolutamente absurdo que diga que lleve otras pruebas supervenientes para acusarle a ella y que su abogada las tomó como de ellas y que están a su favor y sin muchas elucubraciones se demuestra la verdad por sí sola ya que cómo podrían ser pruebas a su favor con las que se le acusan además de absurdo es irracional ella afirma que no tengo un buen equipo jurídico entonces que le preocupa si eso la favorecería a ella la verdad es que su abogada Margali y está videograbado le pidió al juez reiteradamente que mis pruebas supervenientes las desechara aduciendo según ella que no tenían que ver con el fondo del asunto y aclaro que el juez le dijo que no las iba a desechar que ya habían sido admitidas y que serían valoradas al momento de dictar sentencia por lo cual es falso lo afirmado por Arbeláez entonces varias personas me han dicho lo que pasa es que él no quiere que lo declaren padre biológico de tu hijo porque sabe que vas a hacerle una prueba de ADN a tu hijo con algún Sosa Noreña y se le va a caer todo el teatro entonces la verdad yo sí estoy muy molesta y lo estoy esperando porque sí lo quiero hacer cuando ya lo declaren al padre lo que voy a hacer es hacer una prueba biológica con un Sosa Noreña para demostrarle a todos que el señor es un mentiroso y que no es hijo de José José 12 finalizó Adriana la entrevista con una situación muy delicada que es usar su programa para anunciar un delito ya que afirmó que instrumentalizará al niño para que se me caiga mi teatrico y que hará una prueba de ADN con alguno de los Sosa Noreña al respecto aclaro que dicha situación ya la denuncié en la fiscalía como segunda ampliación de la denuncia por violencia psicológica contra el niño realizada por su madre legal y sus partícipes en el delito su abogada patrono y aquellos que se han estado presentando para utilizar al niño para sus fines personales y que de concretarse esto y que los Sosa Noreña participen con lo anunciado por Adriana Arbeláez con ello se harán partícipes de delitos contra el menor como reflexión les expongo que en las declaraciones brindadas a ustedes por Adriana Arbeláez ella no se dedicó a hablar sobre el bienestar del menor sino que solo le escuché hablar de dinero carros avión privado casas de un millón de dólares y solo hasta el final habló del niño acerca de cómo lo va a utilizar para satisfacer a la familia Sosa Noreña y esto ustedes lo publicaron porque mínimo el delito ya se cometió en grado de tentativa agradezco de antemano la difusión completa de las aclaraciones aquí realizadas ejerciendo mi derecho de réplica tanto como Manuel José como con mi nombre civil completo que enseguida plasmo Brian Fanier Álvarez Rojas Marco Antonio Piscini como parte del equipo jurídico de Manuel José y en este momento como vocero del mismo aclaramos señor infante pretende que Manuel José ejerza su derecho de réplica en su canal de YouTube lo cual es absolutamente improcedente puesto que el derecho de réplica ya lo ejerció en grupo imagen en la misma sección en la que usted permitió a Adriana Arbeláez calumnearlo a nivel nacional te voy a desenmascarar si no es en imagen porque no pueda lo voy a hacer a través de un canal de YouTube y a través de a través de donde sea quiero que vayas quiero que vayas y me demuestres y ejerzas tu derecho a la réplica no vas a poder no vas a poder responder lo que yo te voy a preguntar te lo puedo firmar pero si tienes el valor ahí te espero no confunda señor infante el valor para hacer cualquier cosa lícita lo tiene Manuel José pero no se trata de valor ya que eso quedó patente que lo tiene al pedirle su derecho de réplica a un gigante de las comunicaciones como es la empresa en la que usted labora públicamente te lo digo quieres un derecho a la réplica te espero en mi programa tu equipo de trabajo conoce el mío siéntate conmigo vamos a hablar vamos a platicar quién eres en realidad que la gente sepa no estoy diciendo nada yo creo que eres un impostor vamos a hablar te invito porque es muy sencillo me han dado una orden de un juez derecho a la réplica derecho a la réplica se ejerce estando ahí y contestando las preguntas y las acusaciones de manera frontal y con papeles yo también llevo los míos usted no conoce el contenido del artículo sexto constitucional ni de su ley reglamentaria la cual establece el cómo se ejerce el derecho de réplica que nada tiene que ver con las falsas reglas que usted menciona de que debe de ser en forma presencial frontal y que cada uno lleve sus elementos de prueba lo único que demostró es su ignorancia supina respecto a los ordenamientos jurídicos de México que con la profesión que dice tener le es obligatorio conocer a profundidad dice que ahora los patos le tiran a las escopetas muy mala analogía señor infante Manuel José es un hombre con derechos humanos pero si ni siquiera usted sabe el contenido de la constitución mexicana ni de sus ordenamientos jurídicos menos puede conocer cuáles son los derechos humanos y la obligación que tiene de respetarlos pero quizás usted si se crea una escopeta lo que se refleja en su forma retaliativa agresiva y amenazante de ofertar un derecho de réplica el problema que tiene él es que es un farsante y es un mitómano y si quieres el derecho a la réplica sabes a quién me estoy refiriendo te espero en mi programa en vivo en vivo nomás dime qué día vas porque voy a tener preparado todos los elementos para desenmascararte para que la gente sepa quién eres y las amenazas devienen innecesarias porque no hay nada que desenmascarar la vida de Manuel José está documentada desde su temprana juventud de manera audiovisual sus seguidores conocen muy bien quién es él y no tienen algo que demostrar usted es quien sí debe demostrar sus afirmaciones falaces acerca de la vida de Manuel José debe probarlas ya que además de lanzarlas de forma irresponsable sin que le consten las divulga a través de medios masivos de comunicación atacando lesionando y dañando a Manuel José entrometiéndose anticonstitucionalmente en su vida privada y es de señalarle que no soslayamos que usted profirió amenazas en vivo y que atentó contra la dignidad humana de Manuel José que configuran delitos es muy fácil cuando no tienen argumentos mandar con un juez y yo no entiendo qué juez y ha supe toda la bola de insultos e impropios que has dicho de mí Manuel José jamás se ha referido a usted ni a otra persona en términos como los que usted refiere que constituyan insultos o impropios afortunadamente su educación familiar y académica le permitieron adquirir un léxico rico y amplio desde muy joven de tal forma que quienquiera que le haya referido tal situación le está mintiendo pues Manuel José goza de una gran capacidad oratoria que hace absurdo que utilizar su vocabulario en lanzar insultos e improperios por demás innecesarios ¿por qué no me avisas cada vez que vas a ir a imitar a un cantante mexicano que crees que es tu papá? también porque chingados me gustaba mucho como cantaba ese señor ¿por qué no me avisas? ahora resulta que tengo que pedirte permiso para hacer entrevistas periodísticas y de no 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 yo no entiendo en cuanto en cuanto a su forma grotesca señor infante de decir que Manuel José no es hijo de José Rómulo Sosa Ortiz no es una creencia es una certeza y tal como él lo manifestó en el texto aclaratorio leído en el programa DPM si usted está convencido de que el papelito exhibido por una revista de espectáculos es una disque prueba científica está autorizado a publicar los perfiles genéticos de Brian Fanier Álvarez Rojas y José Rómulo Sosa Ortiz con los que demuestre que no hay vínculo biológico entre Manuel José y su padre José José y mientras eso no ocurra lo que usted diga al respecto son simples opiniones y chismes sin fundamento pero eso sí violando el derecho humano de Manuel José consagrado en el artículo cuarto de la carta magna mexicana de que él puede declarar su origen su verdadera identidad y como comunicador usted está obligado a respetar los derechos humanos fundamentales de todas las personas al momento de pronunciarse públicamente y ahora pones en tu demanda y por qué se le abrió el espacio ahora te tenemos que avisar a ti a ver si le abrimos el espacio imagínate nada más ahora resulta que tengo que pedirte permiso para hacer entrevistas periodísticas y de no 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 hace la pregunta de que si debe pedirle permiso a Manuel José de las entrevistas que va a realizar no señor no de todas pero en las que se vaya a inmiscuir en la vida privada de él así no digan su nombre ni artístico ni de pila usted o su entrevistado pero que se infiera que está hablando de él definitivamente necesita su permiso y su autorización conforme a la ley que usted debería de conocer públicamente te lo dijo quieres un derecho a la réplica te espero en mi programa tu equipo de trabajo conoce el mío usted afirma que el equipo de trabajo de Manuel José conoce al suyo y pues no afortunadamente yo a usted no lo conozco y le pregunté a los demás del equipo y tampoco lo conocen sabemos de usted y lo hemos visto pero no lo conocemos entonces es falso que conozca al equipo siéntate conmigo vamos a hablar vamos a platicar quién eres en realidad que la gente sepa Manuel José no tiene interés en sentarse a platicar con usted señor infante ni tampoco necesita hablar con usted de quién es él eso lo tiene bastante claro y la gente en general lo sabe no estoy diciendo nada yo creo que es un impostor vamos a hablar te invito dice que usted cree que Manuel José es un impostor yo tengo la certeza de que usted lo es usted sí es un impostor ya que finge y engaña aparentando ante su público que lo que dice es verdad como quedó evidenciado en este video y baste otro ejemplo de sus simulaciones durante años se ha ostentado como periodista y según los registros de la Secretaría de Educación Pública de México apenas el año pasado en el año 2022 obtuvo su cédula como profesionista si en verdad fuera usted señor infante un profesional que ya demostró que no lo es no diría el absurdo de que el derecho de réplica se ejerce estando ahí y contestando preguntas de manera frontal sabría que eso que usted pretende es legislar sin ser legislador porque la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional no establece eso y una prueba contundente es que ejercitó Manuel José su derecho de réplica en grupo imagen como lo establece la ley y si fue con pruebas que se le anexaron que demostraron que demostraron la veracidad de todos y cada uno de los puntos de la réplica y que Manuel José no tiene por qué demostrárselo a una persona como usted que lo sigue injuriando y mintiendo abiertamente sin el menor recato que debería de tener y no seguir influyendo negativamente la opinión pública con sus falsedades señor infante usted dice que está muy enojado y ahora yo soy quien lo invita a que reflexione respecto de su actuar porque su enojo es producto de sus mentiras que no puede continuar sosteniendo esa es la consecuencia y por último como el derecho de réplica ya fue ejercido y las cosas quedaron perfectamente aclaradas y dado que el público sabe también perfectamente quién es Manuel José como equipo jurídico asesor no vemos viable que por ahora se necesite tramitar un nuevo derecho de réplica y de llegar a requerirse lo realizaremos dentro de los parámetros legales no fuera de la legalidad como lo sugiere usted y con esto esperamos desde este canal haber resuelto sus inquietudes querido público muchísimas gracias por su atención los derechos humanos son sus derechos tómenlos defiéndanlos promuévanlos entiéndanlos e insistan en ellos nutranlos y enriquezcanlos son lo mejor de nosotros denles vida Kofi Annan Kofi Annan Kofi Annan Kofi Annan Kofi Annan